Y segundo, porque llega él, también ha sido Menzú de Oro en el año 2014. Llega el que hace bailar hasta las piedras. ¿Va a escuchar los aplausos de todo este público? Para decirle feliz cumpleaños al señor Rulo Grabovieski. ¡Feliz cumpleaños! Porque hoy está cumpliendo años, porque hoy lo festeja con nosotros. Rulo, querido. Vení, Rulo. Vení, bueno. Rulo, feliz cumpleaños. Y hay una canción que dice, y por muchos más. Amén. Señoras y señores, así se presenta. Rulo, Grabovieski y los cuatro haces. Rulo, Grabovieski y los cuatro haces. Y una queja, ¿no? 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 ¿Y nosotros como hoy con el lugar? ¿No? Claro que. Vamos, vamos. Aquí que hay así. La, 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 la. La, 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 la ¡Suscríbete al canal! La, 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 la Así queremos terminar el festival este, festival nuestro, bailando Se aprende sufriendo Ritmo de Xotis Ritmo de Xotis Ritmo de Xotis Ritmo de Xotis A ver un sapu gay Venimos de la tierra de la hierba Y la tierra de la hierba Hace tres años sonó en Ucrania Con el acordeón de los cuatro haces Los que bailan no Pero en la tribuna ¡Un sapukay! ¡Un saludo! 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 ¡Uno! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Cuando llueve, estamos en la colonia. Estamos al borde de un arroyo y la creciente no nos deja pasar. Si cayó un árbol, lo usamos. y le llamamos Pinguela para poder pasar al otro lado. Pinguela es el nombre de este tema. Barberón. Barberón. Pero me dan ganas de ir a bailar con ustedes allá.